La prefectura creó para ti 6 centros Guarmi de Protección Integral de Derechos y modernizó 11 centros de salud y chincha humana, porque cuando alguien te importa lo cuidas y proteges. Y para ello lo más importante es que alcance toda la atención que necesita para lograr su bienestar y que se sienta seguro. ¿Por qué nos importas? En nuestros centros tu salud física y mental están en buenas manos. Llama gratis al 1-800-PEBORDI-PARECIDAS y al 1-66 si hay una emergencia para víctimas de violencia a las 24 horas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita. Aquí Waki y yo los saludamos y estamos muy felices, ella no, pero estamos muy felices de estar aquí en Primera Cita. Primero tengo que decirles que gracias por compartir, gracias por decirle a todas las personas que vayan ingobernables a suscribirse, pero tienes que decirles no solo que se suscriban, sino que también se unan a nuestras membresías. La de Ingobernables 9,99 al mes y la de Primera Cita que es 5,99 al mes y así nos apoyan. Hoy tengo una invitada muy especial que es una de mis mejores amigas y la verdad es que ustedes obviamente ya la conocen y no sabían que era mi amiga, pero ya se van a enterar, así que ya les presento a mi invitada. Cantante, una de las voces más lindas que yo he escuchado aquí en Ecuador, periodista, estudió conmigo, mi amiga Carolina Aguirre. Qué lindo estar contigo en esta Primera Cita Oficial. Oficial. ¿Qué sería nuestra cita número? ¿Cuántos años llevamos conociéndonos? ¿En el 2010? ¿2010? Tenemos 13 años de amistad. 13 años de amistad. Pero la amistad de nosotros es nunca escribirnos, pero en el momento de estar estamos ahí. Bueno, antes nos veíamos todos los días, desayunábamos todos los días, pero eso es lo que hace que esa amistad sea tan linda, que no nos vemos ahora ya nunca. Pero cada vez que nos vemos es como si siguiéramos todavía en la universidad todos los días. Desayunar, no era lo único que hacíamos, desayunar, almorzar, comer, nos pasábamos comiendo en la universidad. Así es. Eran momentos felices y no lo sabíamos. Y estudiando, por favor, y estudiando. Muy estudiosas. La verdad es que, para que ustedes sepan, que estaba en el curso de, creo que era Lenguaje 1, algo así. Creo que era con Carlos Ortiz, no sé si te acuerdas del profe. Claro que sí. Y estábamos ahí y Carolina leyendo un libro que era de Nero, de tu tío, ¿no? Tu tío es, ¿verdad? Así es, mi tío. Ya. Entonces, estabas leyendo el libro y yo, yo conozco a Nero, así es mi tío. Y eso fue todo. O sea, literal fue amor, amistad a primera vista porque fue a partir de ahí. Yo me acuerdo, y vas a andar a la amponería, pero te lo digo con todo el corazón y es verdad. Me acuerdo tu intelecto. Me acuerdo que nos mandaron a hacer nuestra primera materia. O sea, ya pasamos el pre, ya teoría del lenguaje, ya pasó. Y estábamos en una materia de producción. Ajá. Y a mí me estaban hablando en chino. Yo no sabía, o sea, sabía editar un poquito en Movie Maker, ya. Entonces, yo estaba perdida, escuchando bien lo que decía la profesora. Y pidió ideas para un comercial. Ya. Algo para la preservación del medio ambiente. Y tú haces la mano y dices, bueno, yo tengo esta idea, vamos a hacer así. Entonces, la chica le escribe una carta y arranca el papel y bota el papel y cada carta. Entonces, el acercamiento y en un primer plano. Y luego en plano americano. Y yo, ¿dónde estudió la secundaria esta mujer? ¿De dónde viene? Quiero ser su amiga ya. ¿Cómo te acuerdas eso? No sé cómo me acuerdo, pero es bueno, esa primera impresión. Claro. Y eso fue en, era algo de medios. Introducción a los medios, algo así, ¿verdad? Con la profesora Doris. Con Doris. Hola, Doris. Claro, sí me acuerdo. Hay una foto que ella próximamente la volverá a publicar. Pero, por si acaso, Carolina está sentada, pero Carolina mide como dos metros. Y yo mido un metro cincuenta y siete. Y se ve chistoso porque yo estoy así con lentes y el pelo así larguísimo. Y tú toda estilizada, ¿no? Era la gemela malvada. O sea, la gemela malvada. Mi gemela malvada. Las dos churrugas. Claro, qué lindo, qué lindos momentos, ¿no? Bellas épocas. ¿Siestas años de la universidad? Sí, la verdad es que sí. Extraño tener tanto tiempo. Tiempo para estudiar, tiempo para entrenar, tiempo para descansar, conversar, tomar un café. Ahora tengo tiempo de atender a mis hijas y trabajar. Y atender a las hijas y trabajar. Y cuando tengo tiempo de comer sola, pongo una serie rapidito en el celular y los diez, quince minutos de la serie mientras como y ya. Claro, todo cambia, ¿verdad? Todo cambia. Y no sabíamos que antes cómo disfrutar ese tiempo también. Porque también a veces desperdiciaba. Pensaba que toda la vida iba a ser así. Claro. ¿Y cómo fue? A ver, tú estudiaste obviamente periodismo internacional conmigo en la universidad. ¿Cómo llegaste a pensar que el periodismo también era algo que podía ser posibilidad de carrera en tu vida? Bueno, la verdad no fue tan sencillo. O sea, yo siempre pensé que iba a estudiar canto y que me iba a dedicar solo al canto y que en la universidad iba a ir a la Universidad de las Artes y que esa iba a ser mi vida. Pero quien me pagó los estudios fue mi papá. Y cuando llegó la hora de decidir qué carrera iba a seguir, me dijo, no quiero que estudies música. Quiero que te des la oportunidad de tener otra carrera. Al principio me parecía un poco ofensivo, pero luego me puse en sus zapatos y dije, ok, lo voy a tomar como algo positivo, como una oportunidad de aprender algo más. ¿Qué es más o menos lo que él quería? Me dijo, tú has estudiado canto con tu mamá toda la vida. ¿Qué otra cosa te gustaría estudiar? Y siempre me gustaron las letras. Siempre me gustó escribir. Al principio tenía mucho temor a hablar frente a una cámara o frente a un micrófono. Si yo salía a cantar, iba directo a la canción. Me daba terror hasta decir, buenas noches, querido público. Ya no, quería que me trague la tierra. Pero por la parte escrita siempre me interesó el periodismo. Entonces dije, ok, papá, quiero estudiar periodismo. Y me alegra haberme dado esa oportunidad y no caer en la rebeldía porque cada día me iba enamorando más de esa carrera. Y todavía, obvio, lo sigues ejerciendo porque, claro, a veces no sucede en todas las familias, ¿no? En algunas le dicen, no, tienes que estudiar otra cosa. O te dicen, no te dan esa libertad que me dieron a mí. O sea, que otra carrera te interesaría. Y al final, bueno, sí tenía afinidad con algo más. Pero en otras familias te dicen, no, tienes que ser doctor como tu papá o abogado. Y al final es eso, ni te gusta. Claro, y en algunas otras familias es como que no. Tienes que estudiar medicina o leyes o no sé qué y no puedes hacer otra cosa. Y la persona frustrada ahí y crecen seres humanos frustrados porque no siguen sus sueños, ¿no? Pero a la par me decías que tu papá dice, ya has hecho música, creo que ya naciste. ¿Cómo es eso? Mariel, Mariel. Ajá, Mariel. Mariel, Mariel Cordoba. Marielena Pérez, mejor conocida como Mariel Cordoba. Lo peor de todo es que yo sí sé, pero soy tan insegura con los nombres. Porque se me olvidan todos que tengo que preguntar. No te preocupes, Latina. Si me dicen los nombres de tus hijas ahora, te juro que me voy a olvidar. O sea, ya me olvidé, ya no me acuerdo. No te preocupes. Y la veo todos los días. Con Mariela es una de las mejores voces que tiene el Ecuador también. Es una belleza de voz. Y tú naces, ¿y en qué momento dices lo mío también es la música? Bueno, yo siempre fui muy pegada a mi mami. Capaz que si ella era abogada, por mencionar una carrera que tuvimos hace un rato como ejemplo, también hubiera terminado siendo abogada. Porque yo la seguía a todos lados y siempre la admiré muchísimo. Y yo tenía, por ejemplo, este temor de hablar en público. Y ella salía al escenario y se transformaba. Y tenía una serenidad y una paz y una gracia para hablar con las personas. Entonces, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, no sé qué. Se lanzaba un chiste, el público se reía. Y yo, ¡guau! ¿Cómo lo hace? Y además también era muy estricta. Yo empecé a cantar por imitarla a ella. Y después, por mi propio gusto, me inscribí en concursos en el colegio. Me metí en el coro de la iglesia. Y mi mamá me decía, bueno, si quieres cantar, si te quieres dedicar a esto, por más que ahora sea como un hobby, porque eres una nena, tienes que tomártelo en serio. O sea, como diciendo, mi hija no va a ser una descapinada. Así que, si te escucho lavar los platos y dar mal una nota, te voy a corregir. Y al principio era frustrante. Era como que, oye, mamá, solamente estoy cantando para distraerme. ¿En serio te corregías? O sea, estabas en la casa, la, 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 la. ¿Cómo que la, la, la? Te fuiste de tono. A ver, ¿cómo es esa nota? Y yo, ay, mamá, ahora le agradezco. Pero en esas épocas era como que, así que prefiero no cantar para que no me corrija. Así era. Qué bien estricta. Y siempre, ¿te recuerdas cuál fue tu primera canción o la que más cantabas? Sí. Mi mamá estaba en el musical de Evita. Ajá. Entonces, la escuchaba ensayar bastante. Y mis primeros intentos de cantar una canción no infantil fue con... No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo. Y yo le cambiaba la letra. Mi vida entera te la dedico. Ajá. Y yo decía, mi vida entera te la dedigo. Más no te alejes, te necesito. Más no te alegres, te necesito. Y me iba para cualquier lado. Pero para cantar, ahí sí me encantaba que me presente ante cualquier invitado que iba a la casa. Mami, preséntame para cantar la canción. Con ustedes, Carolina de Ecuador. No llores. Bueno, ya sí. Qué lindo. Eso sí te encantaba. Entonces, ya sentías que eso ya es parte de ti. Era parte de ti. Sí. Y nunca te sentiste... Claro, al hablar, sí. Pero al momento de cantar, pierdes los nervios. ¿O sí te pones nerviosa? Bueno, sí. Siempre tuve la bendición de cantar junto a mi mami. Entonces, eso me quitaba los nervios. Claro, quedaba seguridad. Pero de chiquita sí canté en un par de oportunidades. Sola. Me acuerdo en la Teletón y tal. Canciones infantiles. Y sí me daba un poco de nervios arrancar. O sea, como que sí me temblaba la mano un poquito. Pero ya iba por la segunda... Por el segundo verso y ya. Ya sentía que estaba en mi zona. Pero sí, no me pongan a hablar. Pero igual toda tu familia igual es de músico. Porque Neryo también es un musicazo lindísimo que es. Y lo adoro y le mando un beso. Dele y va a ver esta entrevista. Así que... Llamamos, Neryo. Sí. Y tienes esos músicos ahí y además músicos, músicos. O sea, de los que viven por la música, de los que te corrigen si vas por el otro lado, de los que tienen el oído, de los que aprecian la música, ¿no? Hasta la fecha. Aprendiste a apreciar la música a través de ellos. Sí, sí, totalmente. Obviamente no es que se me privó de nada en mi infancia. Me gustaba ver bananas en pijama. Y el castillo de Eureka y el castillo de Eureka, la ventana alegra, todo eso. Pero no es que me pasaba escuchando solo música infantil. Claro. En mi casa se escuchaba tangos todo el día, boleros. Después mi mamá se interesó mucho en perfeccionar su forma de cantar la música ecuatoriana. Entonces se escuchaba música ecuatoriana todo el día. Claro. Muchos pasillos. Entonces eso creo que enriqueció muchísimo mi oído. Aprendiste de los pasillos y de todo con ella, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Qué lindo! ¿Y tu mamá es de aquí o es de Argentina? Mi mami es argentina. Mi mami es argentina y se quedó aquí por amor. Y su familia y... Tu papá es ecuatoriano. Sí. Tu papá era ecuatoriano. Exactamente. Entonces, ahora creo que ha vivido más tiempo en Ecuador que en Argentina. Pero, bueno, ella tiene el corazón dividido. Se siente tan ecuatoriana como te sientes tú. Claro. Que también eres extranjera, pero... Sí. Es tan lindo y me honra tanto una persona que viene a esta patria y la toma como suya y la ama y lucha por ella y... Aprendan. Así los troles. Así que, por favor. Por favor. Nada que yo me imagino que la gente va a decir, no entiendo, pero es un mejor amigo porque él está preguntando todo esto. Y yo es que te necesito preguntar para que ustedes también la conozcan, ¿me entiendes? Así como, ay, ¿y tu mamá cómo es que se llama? No puede ser. Ah, tu mamá hace teatro, Alondra. Qué interesante. Claro, imagínate. Pero es para también conocerte. Y cuáles han sido, digamos, tus momentos, tus altibajos en la música, ¿no? Y yo te he escuchado cantar, obviamente tienes esta faceta de mamá y todo, que me imagino que con el tiempo no te has podido dedicar del todo a la música. Pero, ¿cuáles han sido esos altibajos en la música para ti? Bueno, creo que mi momento cúspide en la música fue cuando fui a Miss Ecuador y todo el mundo me conocía como la Miss que canta. Entonces trabajaba muchísimo cantando o por propio gusto y placer cuando iba a alguna invitación. Bueno, y también les preparé unas lindas canciones. Y sacaba el micrófono y ponía mi pendra y me cantaba porque lo amo, me encanta. Un bajón que sufrí después de grabar mi CD y sacar un tema inédito que compuso mi pionerio. Frágil, frágil. Exacto. Por favor, cántalo un pedacito. Como un pájaro en la lluvia, como un niño que se pierde de las manos de su madre, así está mi corazón. Ay, qué lindo. Tengo que confesarte que a veces estoy en el baño, estoy frágil. ¿De verdad? Te juro que me encanta esa canción desde el momento que la escuché. Es hermosa. Yo la escuché cuando era chiquita y cuando me tocó grabar mi CD, tuve esa oportunidad. Yo dije, quiero cantar frágil. Quiero que mi tío me dé esta canción y me la cedió y la hice a mi estilo. O sea, la convertí. Claro. Le hice una cirugía. Y me siento muy agradecida porque es una canción preciosa. Pero ahí sufrí creo que un bajón importante porque tal vez esto ya no exista mucho por los medios digitales. Pero en esa época había una fórmula muy marcada de sacas un tema inédito, grabas tu videoclip, eso te cuesta alrededor de unos 10 mil dólares, lo promocionas en canales de televisión y en radio. Pero ¿qué sucedía? En las radios muchas veces te pedían una remuneración para pasar tu canción más veces o para hacerla quedar en el top 5. Eso fue algo que me desilusionó muchísimo, muchísimo de la música. Porque siempre vi el canto como una pasión, no como una competencia, no como para juntar a un equipo de marketing para ver cuál iba a ser mi siguiente hit. Y eso como que no iba conmigo, respeto muchísimo, porque entiendo que la industria musical es una industria de todos modos. Pero como que no hizo mucho clic con mi personalidad. ¿Y eso pasa en Ecuador o en todos lados? ¿Lo has hablado con tu mami o algo así? La verdad no lo sé, aquí lo viví en carne propia. Porque no es la primera vez que lo escucho, o sea, no es la primera vez. Ahora ya no sé cómo siga la situación, pero en aquel entonces, 2014, 2015, era así. Yo creo que ahora se puede hacer mucho más y obtener resultados mucho más orgánicos por las redes sociales y los medios digitales. Y siempre que he dicho, lo voy a intentar de nuevo, ha nacido una hija. Entonces, no he podido. Es que tienes que decirle al universo, voy a intentar de nuevo cantar, universo, cantar. ¡Cantar! No, cantar. Entonces ahora estoy esperando que crezca un poco la chiquita para volcarme un poco más a la música, pero nunca lo he dejado. O sea, siempre he tenido mis presentaciones para eventos privados o conciertos pequeños, porque no podría dejarlos jamás. ¿Qué canciones son las que más cantas? Bueno, me encanta el jazz. El jazz y las baladas son mi debilidad para cantar. O sea, es como que no disfruto tanto. ¿Y el jazz, o sea, es improvisación o cómo es? Me gustan los estándares, los clásicos del jazz. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Disculpa, canta. Tenderly, misty. Summertime, mentally, fantasy. Sí, sí. Ese tipo de canciones me encantan. At last. At last, por favor, un poquitito. At last, my love has come along. My lonely days are over. And life is like a song. Ay, qué refrescante cantar algo que no sea la vaca Lola. Justo cuando estaba descansando un poco de las canciones infantiles de YouTube. Yo soy Emilia y yo otra vez, vamos con la granja de Zenón, vamos con la vaca Lola y así. Por favor, ¿dónde está Luquelele? Luchito, alcanzamos a Luquelele, porque ahora dijo la vaca Lola y tú sabes que yo tengo mi grupo de teatro para niños. ¿Y cuál es la canción que más piden? Mis hijas son fanáticas tuyas, ya lo sabes, ya lo sabes. La vaca Lola es lo que más pide. Entonces ya vamos a pedir a Luchito, pero la vaca Lola, dale. Para cantar, para cantar. O sea que tú también estás harta de la vaca Lola. No aguanto más. Y todos los sábados estoy en el parque histórico. ¿Y eso es todos los sábados? Claro, a las tres y media. Ay, qué belleza. Esa hora es perfecta para mí, ya tengo que ir a ver. Ya, listo. Aquí tiene Luchito y ya me alcanzó Luquelele. O sea, ese es el éxito. Claro, pero yo la canto así, la vaca Lola. Ya, pero vamos a ver. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu, 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 mu. Claro, yo digo. Me encanta solo con una mirada. Mu, 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 mu. Claro, yo digo, ahora con la mu, 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 mu. Viste que hay un remix de la vaca Lola. Mu, 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 mu. Y la vaca se pone gafas y todo. Sí, en dibujito. Ese contenido no lo veo. Está como tip, tip ya en los videos infantiles. Yo hice... Cuando quieres hacer el almuerzo ya tienes que poner así la artillería pesada para que te dejes cocinar tranquila. Claro, la artillería. ¿Y cuál es otra canción? O sea, la típica es, bueno, los pollitos siempre le enseñan a los pollitos. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Hay bastantes. Es que créeme que... Luna Lunera, ¿cómo se llama esta? Luna Lunera, cascabelera. ¿Cómo es esa canción? ¿No es la de Estrellita Donde Estás? No. No. O sí. Es como el hook de una canción. Sí, como que sigue esa parte ahí. Luna Lunera, cascabelera. ¿Cómo? No me acuerdo cuál es. Fallaste, sí fallé. Fallé. Vas a ver que al final la entrevista... Sí, pero sabes que yo tampoco me acuerdo. Porque siempre empezamos cantando Estrellita, no sé qué, y de repente, y acabó la canción y es Luna Lunera. Y es como, ah, no, entonces me quedo callada porque esa número es así. Siempre los niños la cantan. ¡Ay, cuál era! No sé cuál era. Yo en una obra de teatro que hicimos con un papagayo, era... Los tres chanchitos. Los tres chanchitos. La abuela de la sombrilla. Te la sabes. Creo que era la abuela de la sombrilla que cantábamos. Sí, la abuela de la sombrilla. Y le hicimos un remix. Tengo una vaca lechera. ¡Ah, sí, sí! Un maya. Una vaca cualquiera. Me da leche condensada. ¡Ay, qué vaca tan sola! Tolón, tolón. Ya, tolón, tolón. Y la vaca. Y yo me sentía rock salido. Claro, y los niños vibraron. Yo me acuerdo. Y Lucía no era... Me encanta. Emilia creo que tenía... Creo que recién se sabía sentar y era así. Oye, Karol, ¿no has pensado hacer una... Como un CD? CD. Sigo diciendo CD. No me culpes. Bueno, en mi cabeza son CDs también. Sí o no. Son CDs. No es que somos muy viejas, sino que son CDs. Claro. O sea, ya no existe el aparato para reproducirlos. Pero es CD. Todo es CD igual. Sabes que es una cosa donde vienen varias canciones. El álbum. El álbum. ¿Y no has pensado hacer un álbum de canciones para niños? Bueno, la verdad es que desde que vi a Luli Pampín y la idolatría que despertaban mis niñas, dije, wow, podría considerar hacer algo así. Sí. Pero es súper lindo. Sería bueno. Sí. Sería bueno porque para los niños, o sea, hace poco hicimos una función de teatro. Y para los que están en Guayaquil, estamos en el Parque Histórico los sábados a las tres y media, por si acaso, para los niños. Y mi mamá saca a cantar a los niños. Bueno, sacan una canción para niños. Y sale uno cantando una canción de Bad Bunny. Mi mamá casi le da un infarto. Casi le da un infarto. Titi me preguntó. No, 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 no. Pero espérate porque mi mamá no conoce eso. Y el niño está, Titi me preguntó y yo. Digo así. Y mi mamá, ¿qué es eso? Y me mira a mí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de Bad Bunny? Y dice, no, eso no se canta. Y hay que cantar canciones para niños. Vámonos, pollitos. Oye, en matines yo he escuchado. Ya, no. Shorty tiene uno bien grande. Y los niños cantando. Son niños, cambien eso, por favor. Yo sí pedí que le cambien. Sí, pero hace falta. El cachorro. No sé, se me cae la nariz. Por ese caso, a mí me pasa también lo mismo. Ya. Siempre tengo alergia, tú sabes. Y siempre me estoy haciendo así en la nariz y en la entrevista con Anderson Boscan. Todo el mundo con esas teorías de conspiración. Ajá. Mira cómo se está nerviosa. Mira cómo se toca la nariz y yo con la alergia del moco. Es como que no. Y yo que te conozco con el ojo a las 7 de la mañana. Ajá. Exacto. Haz canciones para niños. Ya. Eso sería maravilloso. Sabes que tienes toda la razón. Cuando hice el concierto de las princesas y fui Elsa, nunca he sentido tanto furor, tanta adrenalina. El mejor público. Qué bestia, los niños. Sí. Y yo decía, libre soy. Y las niñas disfrazadas de Elsa hacían lo mismo que yo. O sea, yo, guau, cuánto poder. Guau. Guau. Haz eso. ¿Y cómo te fue en eso? Cuéntame. Que te veías espectacular. Increíble. Y es una canción difícil de cantar, ¿no? Súper difícil. Creo que fácilmente es la canción más difícil que he cantado en toda mi vida. Además, que siempre hay como truquitos en el escenario. Y si estás haciendo una canción súper difícil, no sé, te quedas en un solo lugar. Claro. Pones el pedestal en el micrófono, ni te mueves mucho para poder controlar tu respiración. Pero aquí yo tenía que salir, libre soy, libre soy. Entonces era súper difícil controlar el aire. No, me preparé un montón. Yo sufría. O sea, yo te veía con Emilia. Sí, Emilia. El chiquitita. La bebé, sí. Haciendo sentadillas y cantando libre soy yo. ¿Qué nivel? Para poder aguantar. Claro. Fue difícil prepararme para hacer esa canción. Y esa era la única canción, tenías que cantar más canciones. Sí, tenía que cantar la otra de Elsa, de Frozen 2. Mucha más allá. Eso. Pero esa es mucho más fácil que el libre soy. No, ¿en serio? Te juro que sí. ¿En serio es más fácil? Sí, es más fácil. Libre soy. Libre soy tiene, o sea, tienes todo el rango de tu registro, pero así, guau. Yo pensé que la otra, porque cuando la escuché llorando, obviamente, por esa parte de la película. Me encantan las películas de Disney, de Pixar, de todo. Ay, yo también. Y cuando salió, ah, y yo, mi versión, ah. Yo dije, qué difícil hacer cantar esa canción. Sí, no, tampoco es que es tan fácil, pero es mucho más fácil que Libre soy. Libre soy es la canción más difícil que he cantado en toda mi vida. ¿Y qué tal es esto? ¿Qué tal esa experiencia en actuar ahí? En actuar. Fue hermoso porque, este, yo no soy actriz. Mi única experiencia actuando fue en un musical hace 15 años. ¿En qué musical? En High School Musical. Ah, y yo hice el sueño de juventud en Covice y después salí en High School Musical, sí. Solange. 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 La mala, la mala. La mala, la buena. Ya. Pero fue un día que reemplacé a Nicole, a Nicole Rubira. Ella era de la estrella, ella era Gabriela Montes. Claro. Y un día le dieron su descanso porque esa obra fue un éxito total, se vendieron artísimas funciones. Entonces, ella descansó un día, hizo el papel que yo hacía cuando ella era Gabriela, que era un papel silencioso. Y yo tuve la oportunidad de, en una función, ser Gabriela. Y fue espectacular, me encantó. Y no lo había hecho. ¿Y qué papel hacías que no era el de Gabriela? Un papel que existía solo en la obra. En la película, no. El árbol. El árbol. Era fashionista uno. Entonces, era como una secuaz de Sharpay que no decía nada. Claro, sí. En sueños de juventud también pasaba eso. O sea, las chicas que estaban atrás. Así, así. Exactamente. En otro lugar del multiverso y hubiera sido una secuaz tuya. Claro, claro. En sueños. Y te encantó eso de estar en un musical. Y nunca se dio de nuevo. Hice castings y la verdad es que nunca pasé. ¿Por qué crees que no se dio? No sé. Porque vos tienes. Ay, gracias. Claro. Supongo que había personas que daban más con el papel. Ya. Y como al segundo intento coincidió con el Miss Ecuador. Y me fui por ese camino. Tomé esa decisión. Vamos a hablar. Gracias a Dios. Claro, sí. Vamos a hablar de Miss Ecuador. Ok. Primero, tengo que decir que odio Miss Ecuador porque fue el momento en donde mi amistad, o sea, se rompe toda la relación que teníamos diaria en la universidad. O sea, Carito se me fue y yo dije. Claro, me fui dos años. Me dejaste sola. Me fui dos años de la universidad. Y cuando volviste ya yo estaba saliendo, creo. Cuando yo regresé a terminar los estudios, tú ya te estabas graduando. O sea, te estoy mirando así como que sientes culpable por lo que me hiciste. Pero fue un momento para ti. ¿Cómo llega ese voy a ser Miss Ecuador, quiero estar en ese certamen? Bueno, la verdad, llega como para mí como una plataforma para ese deseo mío de ser cantante, de darme a conocer, de poder vivir de la música. Nunca me visualicé como, ay, quiero estar en Miss Ecuador porque quiero ser la más hermosa y quiero estar en Miss Universo y que todo el mundo vea mi cuerpo. Claro. No. O sea, yo me tuve que meter en ese papel. Yo no usaba mucho maquillaje, no sabía cómo usar una plancha de pelo, ni combinar la ropa. Y nada que ver, nada que ver. Éramos dos hippies. Sí, sí. Me creas que me ponía la falda con esas botas, unas botas amarillas y una falda de colores. Siempre fuiste más valiente con el color que yo. Yo usaba neutros, neutros. No había pierde con los neutros. Creo que la gente puede darse cuenta de eso. Me iba a poner un azul con esto verde y una cosa rosada. Se usa. Así que estás en toda la moda y la tendencia. Y me tocó, me tocó aprender a combinar la ropa, a arreglarme. Pero todo con este propósito de darme a conocer y cantar. Ese siempre fue mi meta. ¿Y cómo fue el camino? ¿Difícil? O sea, ya hablemos ya de verdad, porque son certámenes que nosotros no vemos lo que pasa adentro. Pero sí conocemos de boca de muchísimas mises o personas que han concursado. ¿De qué es un camino difícil? Fue súper difícil. Muchas veces quise salirme siendo candidata porque dije tanto esfuerzo, tanto sacrificio que no me imaginaba. Pensé que, no sé, había estado en un musical. Pensé que era más o menos así. Un par de ensayos o un mes de ensayos, pongámosle. Haces tu presentación. La noche final se decide quién gana y chao. Pero no, haces todo un recorrido por el Ecuador, haces mucha labor social siendo candidata, gira de medios. Y todo esto por algo que al final no era mi sueño. O sea, mi sueño no era ser Miss Ecuador, sino ser Carolina Aguirre, la cantante. Claro. Terminé siendo la Miss que canta. Entonces decía, vale la pena todo este esfuerzo, todo este sacrificio. ¿Y el ambiente? ¿El ambiente adentro? Había de todo. Con los candidatos la verdad es que todo bien. Y sean lindas, lindas amistades. Con ciertas excepciones. Pero no es que son enemistades tampoco, sino simplemente personas con las que no tienes química. Pero sobre todo la parte de los profesionales, para quienes ese sí es su mundo, ese es su sustento. Hablamos de diseñadores, asesores. No todos tienen las buenas intenciones que uno se imaginaría como una peladita de 19 años. Algunas personas, algunos también por ejemplo estaban comprometidos porque tenían su candidata a la que estaban preparando. Y venías tú como una amenaza porque, no sé, tenía carisma y llegada al público. Entonces, vamos a decirle cosas para que se bajonee, para que salga como... ¿Y te decían esas cosas? Claro. Un día una persona en la primera clase de pasarela, como yo modelaba. O sea, esa era como una forma de arte para mí. Modelar y transformarme en diferentes personajes según la ropa que tuviera que lucir. Era una linda catarsis que yo tenía como modelo, pero aquí era diferente porque las reinas tienen que llegar al público y hablar y todo este tema. Entonces, voy a la primera clase de pasarela a cambiar esa caminata de modelo y quitarme como esa barrera de la alta costura y toda la seriedad. Y cuando llego al final de la pasarela, el preparador me dice, tú no eres lo que se ve en las fotos. No eres lo que yo esperaba. Y yo, en ese momento quería llorar, pero lo tomé como un motor para ser mejor, para quitarme estas barreras que tenía de no lo puedo hacer, soy muy tímida. Pero, a ver, es que me dices eso dos cosas cuando tú me conoces. Dos, dependiendo del estado de ánimo. Una, me pongo a llorar claro y la otra es mandarlo a ya sabes dónde. Yo me quedé en shock, o sea, como ni siquiera me salían las lágrimas, quería llorar, pero me quedé como en shock. Y yo, ¿por qué me está diciendo eso? Y es porque estas personas, algunas, están comprometidas, como dices, con otras candidatas y están ahí enseñando las demás. Claro, porque las están preparando, les están dando clases, les están pagando para que las instruyas en este mundo de las mises. Y les enseñas a caminar y todos los secretos. Y hubo algún momento en donde te trataran así también, que dijeran otra cosa. Bueno, la verdad es que sí, sí. Habían, como te digo, siempre un profesional que estaba comprometido con otra candidata me lanzaba alguna pálida como para que yo me desanime, para que yo me bajoné. Y nunca te desanimaste. O, por ejemplo, a veces con cosas sencillas como, tú no eres para Miss Universo, tú deberías quedar segunda porque así te vas al mismo mundo. Y como tú cantas, y en el mismo mundo hay concurso de talentos que en el mismo universo no hay, no sé, como para que yo salga y diga, quedaré segunda, esa es mi... Y en verdad, creo que eso fue lo lindo de mi experiencia, que yo no quería salir a matar, ni salir a arrasar. Sí, exacto. Yo quería dar lo mejor, absorber lo mejor de la experiencia, vencer mis miedos, poder hablar en público, prepararme para que si me hagan, si me hacían cualquier pregunta, poderla responder bien. Claro. No decir cualquier burrada, o sea, como una oportunidad de crecer, de superarme y de quitarme límites de mi cabeza. Y el tema del peso, por ejemplo, ¿nunca fue una afectación que tenías que bajar de peso o cosas así? Bueno, yo siempre he tenido un metabolismo acelerado, entonces más bien conmigo era lo contrario. Sí, porque sí me acuerdo que comías un montón y no subías de peso nunca. Entonces imagínate en esta ruta a través del Ecuador, durmiendo cuatro o cinco horas, todo el día en pie, en compromisos, eventos, hasta bajaba más de peso. Y en esa época, bueno, también ahora, pero en esa época estaba de moda la mujer voluptuosa y en todo sentido. Y yo era un fideíto, entonces eso tal vez me acomplejaba un poco, pero también fue parte del camino, ¿no? De amarme como soy. En el Ecuador y Miss Universo sí estaba bien igual, ¿o no? Sí, o sea, pero eso es más como, para una modelo, perfecto. Pero en el Miss Ecuador sí buscaban también una modelo voluptuosa. Sí, sí. Como la Miss Canadá, ¿te acuerdas que participó? Sí. La Miss Canadá y 3.500 Miss Canadá que participó. Pero una de las que también fue criticada porque, no sé, es que algo, ¿no? Quedó tercera o algo así. Y que tenía un cuerpo, o sea, normal. Al final, los dueños de la franquicia deciden a quién mandan y Miss Universo lo acepta. O sea, eso de las medidas, de la estatura. A ver, no entiendo, ellos decían a quién mandan. No va a la Miss Ecuador. Me refiero que yo soy la dueña de la franquicia de Miss Ecuador. Sí. Y yo quiero mandar a una chica que mide menos de un metro setenta, que lo puedo hacer. Pero no tiene que ser necesariamente la Miss Ecuador. No, sí tiene que ser la Miss Ecuador. Me refiero que en el Miss Universo no te exigen estos estándares de estatura y de medidas. Es como el meme, así que... Ya, 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 claro, claro. O sea, si gano yo, que soy un metro cincuenta y siete, voluptuosa y todo, o sea, no importa. Miss Universo no me va a decir, no puedes entrar aquí. No, 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 Miss Universo... Pero esos estándares sí hay aquí en Ecuador, ¿no? Aquí y en prácticamente toda Latinoamérica. Pero, por ejemplo, la Miss Honduras era, en mi año, era una mujer petite. Claro. Espectacular y petite. Y estaba ahí en Miss Universo. Entonces ahí yo dije, bueno, ¿por qué tenemos estas reglas? ¿Por qué nos miden? ¿Por qué? ¿Y por qué no puede ser una mujer que haya estado, no sé, divorciada o mamá o algo así? Exacto. Y yo me acuerdo una vez que estaba haciendo un reportaje para Miss Ecuador y sale, no me acuerdo el nombre, pero la señora que maneja Miss Ecuador, o creo que una de las personas que estaba ahí me dice, ¡Ay, qué pena que usted... Y así me mire, qué pena que usted no sea tan alta. Porque tiene... Y yo con mi carita. Porque tiene una carita linda. Y yo... Mira, eso ya... Lloro, no lloro. Eso ya prácticamente no existe y cada vez se está erradicando porque... Pero igual te creen estas cosas, bueno, en tu caso tal vez no sucedió así, pero... Por ejemplo, yo no fue por eso, ojo, no fue por eso. En el modelaje yo nunca estuve suficientemente placa. O sea, para Miss Ecuador estaba muy placa, para el modelaje nunca estuve suficientemente placa. Claro, y pero ahí de alguna forma te va creando estas inseguridades. Ya te digo, no fue por eso, pero yo siempre he pensado y siempre hasta hace poco que yo era muy chiquita. Entonces tú como que soy, sí, soy chiquita, soy chiquita. Y no es que era un complejo, pero es como, soy chiquita. Ahora disfruto ser enana. O sea, me encanta ser chiquitita. A mí, yo siempre he dicho que si me diera menos, andaría con tacos todo el día. Me encantaría, todos mis zapatos tendría en plataforma. Yo me acomplejaba de mi estatura porque cuando tenía 14, 15 años, iba a las fiestas y nadie me sacaba a bailar. Sí, porque era de salto. Iba con unos tanquitos así. Igual nadie me sacaba a bailar. Entonces yo pasaba así como encorvada. Mira tú. Sí. Y uno no piensa que eso pasa porque, por ejemplo, en mi mente es ser alta o incluso esto. O sea, yo sé que soy caribeña, digo yo. Y todo el proceso de aprender a aceptar el cuerpo de uno, baby. Ya después voy a contar por qué le digo baby. Pero aprender a aceptar el cuerpo de uno porque yo siempre me vi, claro, esta chiquitita, con bastantes senos, las caderas, no sé qué. Y además soy chiquita. O sea, de aquí, de mi gusto, no sé cómo decirlo, a la cadera es literal esto. Entonces yo sí me sentía así. Pura bolita, cabeza bolita, bolita. Entonces yo siempre me veía y decía, chuta. Es que uno siempre se va a encontrar los peros. Sí, pero feo. Siempre. Y poder, no sé, llegar a tus 30 años y decir, amo mi cuerpo como es, no le cambiaría nada. Es un camino bastante duro. Es un camino difícil. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, tú, ¿cómo lo has aprendido a llevar? Tuve el apoyo de mis padres. Eso me parece importantísimo. Porque parece mentira, pero hay padres que sí te están diciendo, estás muy flaca, estás muy gorda. Esto es esto, esto es lo otro. Es que, pobrecita, mi hija me salió así. Es que, ¿por qué no te operas tal cosa? Sí. Oye, has engordado. Oye, no sé qué. Y te vas a poner esa blusa. En cambio, mi mamá siempre me ha hecho ver la parte linda en mí. O sea, ¿sabes qué, mami? Me he engordado. O, ¿acabo de dar a luz? Estoy con 25 libras encima. Mijita, tranquila, todo su tiempo. O sea, siempre he tenido esa voz. Pero ¿crees que el peso para ti es importante? O sea, no es algo que me quita el sueño. No tengo una balanza en casa. Pero sí sé cómo me gusta que me quede la ropa. Sí sé cómo me gusta que se me vea en el espejo. Y sé que para estar en un peso saludable, con el que me siento cómoda, tengo que comer bien. Sin dejar de darme mis gustos y sin dejar de comer dulces. Porque no estoy contando macros ni tomando los polvos de proteína. Porque quiero ver los cuadritos y estoy alzándome la blusa todo el día. No, hago ejercicio porque me encanta. Sí, yo sé. Y a veces me siento culpable de no hacer ejercicio porque sé que va a mermar mi estado físico. Y tengo como esta competencia conmigo. Si ya me salió la flexión de pecho sin rodillas, la voy a perder. Entonces voy a retroceder. Pero no es algo que me quita el sueño. Sí. Y yo estoy justo ahí. Y bueno, tú igual me conoces y sabes todas las cosas que he pasado. Pero yo cuando entré a Coisa, por ejemplo, llegué a pesar 100 libras. Yo me acuerdo de eso. Yo tengo una foto donde el pantalón mío, o sea, se ve que parece una sábana. Y flaquita y flaquita. Y así todo, bien, bien flaca. Y después subí de peso. Y yo soy cachetona. Entonces yo subí de peso. Yo nunca, no es que me di cuenta ni no, sino que yo nunca le presté atención a eso. Porque yo siempre me había sentido bien. Pero empezaron a notarlo los demás. Como que, ay, los cachetes y estás más gordita y no sé qué. Y cuando eres un personaje público, las personas se sienten con total libertad de decirte lo que se les viene a la cara. Sí, o sea, como que, ay, pero eres figura pública y tienes que cuidarte. Es como, yo me acuerdo que yo tengo selfies ahí. Y yo los subía porque, claro, yo no tenía ningún problema. Yo estaba, yo sabía que había subido, pero eran mis problemas hormonales, los quistes y todas esas cosas. Y yo no tenía ningún problema. Realmente no tenía problema. Pero yo veía que la gente, gente muy cercana, familiares o cosas así, como que, ay, mira esos cachetes. Y yo empecé a desarrollar este complejo. Y empecé a hacer dietas. Y empecé esto. Y empecé a meterme en todos los deportes. Pero no era un deporte que disfrutaba. Y me salí, tú sabes que hice grofe, hice esto. Solo me faltaba ya escalar para hacer todas las disciplinas. Pero hacía esto, deporte, o la dieta, y yo me sentía mal. Y con esa ansiedad y con esa cosa, hasta que hace poco, o sea, después de terapia, hace poco, hace nada. Yo tengo 31, voy a cumplir en junio 32. Entendí que no. O sea, y empecé a disfrutar el ejercicio. Era como tú dices, ahora pido más peso. Y me encanta porque es una cosa que me mejora la salud. Tienes que ejercitarte y comer bien porque amas tu cuerpo. Sí, sentirse culpable por comerte algo. No porque lo odias. No porque te veas al espejo y dices, ay, que estoy gordo de aquí. No, es porque amas como te ves. Y cuando di a luz y me quedé con panza, o sea, tú no sabes que eso es así. Porque no lo has vivido. Y de repente das a luz y tienes una panza como que siguieras embarazada de cinco meses. Entonces, tienes dos caminos. Odiar esa panza todos los días. Y sentirte miserable. O decir, voy a estar así un tiempo. Y voy a parecer embarazada. Pero tengo una bebé preciosa, saludable en mis brazos. Y cuando tenga el tiempo y cuando descanse un poco mejor, voy a poder hacer un poquito de ejercicio. Pero ese camino es bien complicado. Es complicado. Pero es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y encontrar. A las personas que están subidas de peso, no. Yo he visto, creo que el nombre es dismorgen corporal, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y hay personas así muy delgadas que, claro, no se ven bien o quieren subir o les dicen, estás muy delgada, tienes que subir. O sea, la sociedad está como para hacernos sentir mal con lo que tenemos. Es como que no. Si estás gordita, tienes que bajar de peso. Si estás bajada, tienes que subir. Y es como, déjeme vivir. O sea, yo quiero vivir mi cuerpo. Exacto. Y me gusta saber que estoy en esa etapa. Pero ojalá todas entendieran. Y sobre todo las modelos, sobre todo las actrices. Todos. Todas las personas que el amor propio se construye. Así es. No es de un día para otro. Todos los días. Pero también tenemos que darnos cuenta que si hay días en que nos sentimos muy bajón, porque nos sentimos mal, porque justo nos miramos, dibujarles eso y que de alguna forma, sé que suena contradictorio, pero disfrutar ese proceso. Porque nos metemos tanto en esa tristeza o en escuchar lo que dicen los demás, que no vivimos. Y ese es el problema. Esa es la causa de muchos suicidios. Esa es la causa de mucha depresión. Y la causa de muchas personas que sean infelices. Entonces, creo que es mi mayor consejo, pero ahora. Yo antes no podía dar esto. O sea, no podía decirlo. Imagínate con los cachetes y todo. También es importante rodearte de personas que te hagan bien. Liberarte de toxicidad, que a veces está dentro de la misma familia. Exacto. Por ejemplo, mi esposo me ama en todas las tallas y siempre me dice, qué hermosa te ves. Así yo, vas de peso porque estoy estresado, no estoy durmiendo bien. O suba de peso porque tuve muchos eventos y comí delicioso. Claro. Y siempre me va a encontrar hermosa y me siento bien. Pero qué tal que fuera un marido que me hiciera sentir terrible con cualquiera de las dos situaciones. O sea, hay que rodearse de gente que te haga bien. Y esto se aplica a las amistades, a los familiares y a lo que consumes en las redes sociales, en los medios de comunicación también. Claro, exacto. Porque los medios de comunicación, hablemos de eso, tú también que estás en los medios. Los medios de comunicación todavía, y mira que lo analizamos en la primera clase de publicidad, creo nosotros, pero los medios de comunicación todavía siguen utilizando los estereotipos que también nos están haciendo. No estamos en contra ni de la placa, no. No, solo de estos estereotipos. O sea, para promocionar algo tiene que ser delgadita. Si tienes que... El peor ejemplo para mí es eso cuando promocionan las llantas de autos. Estás buena. Y sale la mujer hermosa y todo, pero la mujer con la llanta... Y es como que, no, primero tienes una ropa incómoda, que con eso no vas a cambiar una llanta. No, exacto. Pero lo otro es como vender eso y eso. No, y hay que hacerle también entender a las señoritas que el cuerpo perfecto no existe. Exacto. Que muchas veces, excepción tu caso, que tienes una figura de reloj de arena, pero hay veces que ves la cinturita y el busto gigante y las caderotas, y dices, ¿por qué yo soy una tabla? Y esa chica que estás viendo tiene cuatro o cinco cirugías encima. Claro, claro. Entonces, la perfección no existe. O sea, siempre la persona que tú admiras tal vez sea compleja de algo que tú tienes. Por eso la felicidad está en ti, en nadie más. Exacto. Porque sí, yo me he acomplejado también lo que te comentaba. O sea, como que, ay, es que es muy grande, es que no sé qué. Y no, o sea, a veces pensamos, y hay un meme. No hay un meme, pero es una caricatura así de psicología. Y estamos esto, como que yo te veo y te digo, qué pelo tan lindo, ¿no? Ojalá tuviera yo tu pelo. Y tú estás mirando a otra persona y dices, ay, qué, qué, ¿me entiendes? O sea, como que qué lindo esto, ojalá yo tuviera. Siempre estamos deseando también lo del otro. Y lo que debemos encontrar también en la vida es estar conforme con uno mismo. Pero siempre digo que es muy difícil y que además, esto también se construye con mucha terapia, con mucha conversación. Sí. Y que la terapia en este momento es totalmente privilegiada. No todos pueden tener acceso. Y ojalá algún día vieran los gobiernos y los estados, etcétera, que la salud mental tiene que ser prioridad. Prioridad para todos y para todas. Para que nosotros podamos ir construyendo una vida y un bienestar de salud mental, físico, etcétera, que realmente nos aporte muchísimo para el futuro. Si les gusta lo que les estamos diciendo en este momento, pueden compartir y pueden dar like en el programa. Y también se pueden suscribir gratuitamente. Y se pueden unir a nuestras membresías. Primera cita y la de ingobernables. Únanse porque es maravilloso que ustedes también nos aporten como medio digital. Y en este momento pongan like y comenten que, igual como no es en vivo, estoy en streaming, pero yo siempre estoy ahí viendo quién comenta y quién no. Bueno, Carito, a ver, nos quedamos en Miss Ecuador, Miss Universo. Ya una vez llegas a Miss Ecuador, te sorprendiste y me imagino con Miss Ecuador, estás preciosa y vas a Miss Universo. ¿Cómo fue esa preparación y todo lo que pasó ahí adentro? Bueno, fue un camino difícil porque gané el Miss Ecuador y me acuesto a dormir y digo, ¡Y ahora en mi universo qué voy a hacer! ¡Qué nervios! Entonces todos los días me miraba al espejo y decía, yo puedo. Yo puedo. Claro. Lo voy a hacer bien. Me voy a preparar. Pero vas con toda tu buena disposición, vas con toda tu fe, con toda tu alegría, las ganas. Y te hacen pedazos en las redes sociales. Y te dicen que tu guardarropa es terrible y te dicen que, no sé, lo estás dando todo, pero te dicen que eres un ente o nunca vas a conformar a las personas. Entonces... ¿Y esas críticas venían de aquí de Ecuador o de todos lados? ¡De aquí de Ecuador! ¿De aquí de Ecuador? Sí, sí, sí. Supongo que había personas de otras partes del mundo, pero a veces los mismos ecuatorianos somos los que más duro nos damos. ¿Y qué críticas te hacían? O sea, ¿qué te causaba también un poco de rechazo? Básicamente me decían que eso, que tenía un guardarropa terrible, que qué mala asesorada, que... No, o sea, todo estaba mal. Y el leyes es una persona que nunca en su vida ha corrido, ha hecho algo por su vida y está en la computadora, ya. Pero eso me ayudó a aprender desde muy temprano en este camino que si tú te crees las cosas buenas que te dicen, a lo mejor se te va a subir el ego desproporcionadamente y eso no te va a llevar a ningún camino agradable. Y siempre tienes que buscar desprenderte de tu ego. Entonces, los comentarios positivos, tampoco leerlos mucho, tampoco creértelos tanto. Y los negativos, borrar y bloquear, borrar y bloquear. Porque si te pones a leer e interiorizar todo eso, te vas a hacer pedazos, te vas a deprimir. Hubo una de mis Estados Unidos que se terminó suicidando no hace mucho. No hace mucho, sí. La de New York. Y cuántas personas no han perdido la vida, no se han quitado la vida por el cyberbullying. Entonces, hay que entender que esos comentarios negativos que pueden llegar a cualquier persona, independientemente de a qué se dediquen, hay que descartarlos. Claro. Hay que descartarlos y hacer oídos sordos. Claro. Pero cuando tú empezaste a recibir todos esos comentarios, ahora lo dices con otra madurez y con otra experiencia. Pero cuando ya fuiste a Miss Universo y empezaste a ver esos comentarios, ¿te afectó en algo? En un momento despertó mi ira y me puse a contestar un mensaje que realmente me hirió. Alguien que dijo como que me fui a pasear. Yo me fui a pasear, no duermo, tengo un año preparándome para esto. Entonces me dio tanta ira que empecé a contestar y luego publiqué un tuit tan diferente a lo que yo soy. Mi hermano me escribió a los cinco minutos. Oye, ¿tú escribiste esto o te hackearon la cuenta? Están diciendo a Carito, la gente que me apoyaba, a Carito le hackearon la cuenta. ¿Qué escribiste? Denunciamos, le han hackeado la cuenta. No me acuerdo, no era un insulto, pero sí le contestaba a este ser que me habrá escrito eso. Entonces enseguida lo borré y dije, esta no soy yo. Entonces ahí me di cuenta, no. Tratan de sacar lo peor de ti. Cuando ya leía una línea que iba por un mal camino, ¡Trac! Borrar. Borrar. Y ahora llegas a Miss Universo, ¿dónde fue? ¿En Las Vegas? En Las Vegas. ¿Llegas allá y cuál fue la experiencia de allá? Increíble. Maravilloso. Porque te rodeas de tantas culturas diferentes. Bueno, y te haces amiga de todas las latinas y encuentras al mismo tiempo en estas culturas diferentes tantas similitudes. Y es tan bonito compartir con chicas que están persiguiendo lo mismo que tú. A lo mejor una quiere ser actriz, yo quería ser cantante, pero todas estábamos ahí jugándonos nuestros sueños más lindos, más profundos y compartiendo un momento que no se iba a repetir jamás porque era una oportunidad que no se da tan fácilmente. O sea, ganar un concurso para ir a participar en el Miss Universo y tan bien manejado, esa época todo tan profesional, tan bien organizado. un sacadero de madre. Claro. Pero súper bien organizado y me cuidaba tanto. ¿Cómo tenías que prepararte? Por ejemplo, a las cinco de la mañana yo ya me levantaba para arreglarme. Nos arreglamos nosotras mismas en maquillaje, peinado, porque tenías que estar camera ready todo el día. Lista para ya sea tus fotos oficiales, tu entrevista que saldría al aire si es que quedabas entre las finalistas, comerciales para los oficiantes. Entonces, tour por Las Vegas, ensayos donde te iban a estar filmando y te acostabas muy tarde por toda esta agenda que te acabo de mencionar. Entonces, fue muy cansado, pero ¿cuántos días fueron? 21 días. ¿21 días en eso? ¿Qué? Yo dije, no, eran cinco. Regresa es floquita. ¿Qué? 21 días. 21 días. Guau, qué cansado. ¿Y dormías con alguna Miss o...? Sí, con Miss Perú. Ella tiene dos bebés también. ¿También? ¿Y si se siguen hablando o no? Sí, sí, nos comentamos en redes sociales siempre. ¿Cuál era la Miss Perú de esa? Nicole Faverón. Altísima, como un metro ochenta y cinco yo la veía para arriba. ¿Y quién ganó ese año? Olivia Culpo, de Estados Unidos. Claro. Sí, sí. ¿Un metro sesenta y cinco? Ah, mira. Y no hubiera podido ser Miss Ecuador porque no llegaba al metro setenta, pero imagínate, una Miss Universo. Sí, 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 sí. ¿Y cómo, y ese día del evento, de la premiación y todo eso, ¿cómo te fue? ¿Cómo eran los nervios? Ah, bueno, yo ya me había visualizado tanto porque te metes tanto en el, en este, no sé, en esta lucha porque suena tan trillado porque todo el mundo lo dice. Hola, güey. Pero tú eres Ecuador, o sea, nadie te dice, Carolina, ven acá, te dicen, Ecuador. Ajá. Come here. Entonces, tú dices, wow, quiero ser la primera ecuatoriana en llegar al top cinco. Al final no fui yo, fue Constanza. Pero, pero ya me mentalicé, ¿me entiendes? Para ese momento, entonces cuando nombran a las finalistas y yo, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ecuador, ahí viene, ahí viene Gori. No, vino Gori. No llores frente a todo el mundo, por favor. Chuta, claro, pero sentiste esas ganas de, ay, no puede ser. Sí, sentí esas ganas tremendas de llorar, pero llegué al cuarto del hotel, lloré todo lo que tenía que llorar y después dije, bueno, qué linda experiencia que me dio. ¿A quién llamaste, la primera persona a quién llamaste después? A mi mamá. A mi mamá. ¿Y qué te decía? Bueno, mi mami estaba histérica, ¿no? Todos estaban muy histéricas. Esta es una injusticia, vámonos de aquí. Creo que ni siquiera quería que duerma en el hotel esa noche y quería llevarme al hotel donde estaba ella. Sí. Esto es una injusticia total. Claro, claro, pero es que yo también te vi y la forma de caminar y toda esta solvencia, bien linda. Y claro, para nosotros igual siempre es como, o sea, yo sí sé que tuviste mucho apoyo, ¿no? O sea, y para nosotros igual con todas las mises, es como, y las mises, por ejemplo, a mí también me pasó, lo mismo que pasó contigo, yo no conozco a Virginia Limongi, o sea, peor contigo, o sea, porque ella es mi amiga, esa es mi amiga, ¿me entiendes? Pero con Virginia Limongi, me pasó que, creo que las confundieron hasta de nombre. Con Venezuela, creo. Bolivia, creo que fue una cosa de esas y es como, ¿qué? Y tú ves que son hermosas, que tiene todo, y ¿por qué nos hacen eso? ¿no? Pero. Yo me acuerdo, yo fui a ver ese mismo universo en la casa de Claudia Sheease con Jennifer Pazmiño, yo estaba con la panza acá, que ella misma iba a nacer, Luciana, y cuando no nombran el cuadro, ya cambia eso, ya no quiero, tengo que agarrar mis cosas y me fui. Claro. Oye, ¿tú tienes una experiencia algo así que viste a Donald Trump o algo así o no? Sí, después del mismo universo estábamos en el after party, yo estaba con mi mamá, estaba María del Carmen de Aguayo, era como un cóctel. Ajá. Y viene, Donald Trump se había presentado en algunos ensayos nuestros, había pedido incluso que hagamos como una especie de mini desfile para él, diciendo de qué país veníamos mientras él se sentaba en el público, en el teatro cuando estábamos ensayando, como para él ir viendo a las candidatas, como haciendo una entrevista previa, pero solo con él y un vicepresidente de una de sus compañías. Ya. Y nos dijo, bueno, quiero decirles que a ustedes les han informado que en la preliminar se escoge a las 16 finalistas. Ajá. Bueno, eso no es del todo cierto, porque sí, van a tener un jurado en la preliminar, pero la última palabra la tengo yo. Entonces, este desfile que ustedes van a hacer para mí es más importante que la preliminar. Go. Sí. Entonces, tú le voy a dejar que estaba en la primera fila de ella y le decía, le decían cosas, al señor, al vicepresidente Michael Cohen, se llama, de acuerdo. Y bueno, entonces, después, cuando ya era la noche final, nos fue a saludar a todas backstage, pero muy caballeroso, ¿no? no como lanzado ni como algunas personas podrían pensar tal vez, viejo verde, no. Entonces, cuando estábamos en este cóctel, el otro señor, Michael Cohen, vino y me llamó a la mesa donde estaba Donald Trump con la esposa y sus suegros. para que me tome una foto con ellos y me dio una tarjeta para que sea modelo de su agencia de modelos que él tenía en esa época. Entonces, la tarjeta tenía los datos de este señor, el señor que me mandó a llamar, Michael Cohen. y yo no quería saber nada. ¿Cómo que me pareces? Yo no quería saber, en ese momento dije, sí, muchas gracias y tengo la foto con Donald Trump y la tarjeta en mis manos, pero dije, no, hubiera preferido quedar finalista, no quiero ser modelo de tu agencia. Y bueno, la verdad es que después... ¿Todavía tienes la tarjeta? Todavía tengo la tarjeta. No es tarde, por favor. No es tarde. Y no, no quise. Después, cuando ya regresé, dije, ¿será que me equivoqué? ¿Será que me voy a vivir a Nueva York? Pero yo soy una persona muy de su casa, muy de estar en familia. Tal vez, un poco cobarde, ¿no? Como para irme a vivir a una ciudad tan grande y tan cara y yo sola. Entonces, también eso tiene que ver. Claro, tiene mucho que ver. Después de pensarlo mucho, dije, no, yo estoy bien aquí. Claro, o aquí tienes sed, por si acaso, tomo mi agua. Yo no tengo agua, pero está bien. Ella es una reina, así que se le permite todo. Oye, Carito, y chuta, claro, todas las posibilidades y uno va eligiendo el camino, ¿no? Va eligiendo el camino y eres mamá. Eres mamá, también, o sea, para mí fue también una sorpresa súper linda, ¿no? Porque me acuerdo que me contabas de Jonathan antes de, como cuando lo conociste y todo, y íbamos a comer porque siempre estamos comiendo y no sé por qué ahora no hay comida aquí. Hemos almorzado bien. Pero, que conociste a Jonathan y, ¿qué es este espectáculo? ¿Qué es eso? Ella es la dueña del show. ¿Y cómo llega lo de mamá? ¿Y cómo fue para ti ese proceso de mamá con la primera, con Luciana? Bueno, el camino de la maternidad es tan complejo, hermoso, es el amor más sublime, más inmenso, el amor que lo puede todo, ser mamá. Tu vida cambia por completo, adquiere un sentido que jamás conocías, que tal vez creías entender viéndolo en tu madre, pero cuando tú ya lo vives en carne propia es otra cosa. Claro. Pero, fue tan lindo porque fue una bebé deseada y, y tuve un parto doloroso como cualquier parto, pero fue un buen parto y me topé con la primera, con el primer enemigo después de dar a luz que fue la depresión postparto y, y por eso tomo tus palabras desde hace un rato desde la importancia que tiene la salud mental, preservar la salud mental y, y proveer terapia para quienes lo necesitan, psicológica, psiquiátrica. Yo necesité ayuda psiquiátrica porque, es normal que, que una mujer recién dada a luz tenga dos semanas de, de una depresión suave, llevadera, que es producida por, por el cambio hormonal tan abrupto que ocurre cuando tienes una vida creciendo en ti y de repente ya no, pero pasó ese rango de tiempo y yo no iba mejorando sino que iba empeorando y yo nunca había experimentado una depresión entonces no sabía qué me estaba pasando y no dormía me daban ataques de pánico hay madres que sienten como un rechazo a su bebé y eso es parte normal de una depresión postparto yo no sentía eso yo sentía una culpa excesiva porque tenía este amor sin medida para mi bebé chiquita estas ganas de protegerla pero me sentía que no era capaz porque algo en mí no estaba funcionando porque tenía ataques de pánico porque no podía dejar de llorar porque todo me angustiaba todo me asustaba no era yo era como que un espíritu se había adueñado de mi cuerpo y no podía funcionar bien era como que todo lo veía a través de un cristal gris todo estaba empañado y ahí comprendí a las personas que sufren de depresión siempre respeté ese terreno siempre escuchaba depresión y entendía que tener una depresión clínica no es lo mismo que estar depre que estar triste que incluso que vivir un duelo yo había vivido un duelo con mi papá pero una depresión va mucho más allá que un estado de ánimo es un cambio en tu cuerpo es terrible es terrible es claro y no hay algo que voy a repetir que dijiste que la depresión postparto es normal porque no se habla de esto sobre todo es como otro tema tabú es como ser madre parir y de repente tener depresión es como qué mala madre eres pon de tu parte el famoso pon de tu parte si tú lloras si te dejas llorar le haces daño a tu hija te decían eso te dijeron eso en algún momento claro tú ya por la depresión ya sientes culpa porque no quieres estar así ¿quién quiere estar así? no quieres estar así y salir al sol pero no mejoras y te dicen pon de tu parte y tú estás poniendo de tu parte entonces dentro ¿cómo te sentías? o sea que tú me dices ataques de pánico y eso pero ¿cómo? no sé ¿cuál es la pregunta? es como que amanecías todos los días después de haber recibido una noticia terrible como con una sensación de que algo malo va a pasar y físicamente igual o sea lo sientes ¿no? y físicamente te acompaña un cansancio terrible y encima mi depresión vino acompañada de insomnio de ansiedad de no poder dormir más la bebé que se levantaba entonces yo era un zombie igual atendías a la bebé igual tenías que estar ahí y le daba de lactar y todo yo era un zombie entonces cuando finalmente mi ginecóloga me derivó a un psiquiatra y me medicó fue lo mejor lo mejor que pudo sucederme ¿cuánto tiempo pasaste con esta depresión? estuve aproximadamente un mes y medio un mes y medio claro que tenía que haber sido más rápido el salir de eso exacto pero yo trataba de no sé tomar valeriana y todo para no dejar de lactar porque también satanizamos a la mujer que no puede dar de lactar o que no quiere porque somos muy propensos a juzgar a las personas y muchas veces sin haber vivido ciertas situaciones como sin haber sido madre yo también muchas veces ay ese bebé tan chiquito le dan leche de fórmula claro claro pero no tenía la más leve idea de todo lo que viene detrás de la lactancia entonces por ejemplo yo no quería dar de lactar porque sentía que iba a ser una madre terrible entonces cuando el psiquiatra me manda los antidepresivos yo no me los tomé y volví a la siguiente consulta igual entonces pero usted se ha estado tomando no doctor tómese porque es como cuando estás en un avión y caen las mascarillas de oxígeno tú tienes que ponerte la tuya primero para después ponérsela a tus hijos porque si no se van a desmayar todos claro entonces así mismo yo tenía que hacerme cargo de mí y de y de curarme sanarme para poder ser la mejor madre para mi hija y eso significó en mi caso tomar un antidepresivo por un determinado tiempo y no poder darle lactar claro y al principio tenía que sacarme la leche y lloraba pero después volví a vivir otra depresión porque ya yo tengo esa profesión con mi segunda hija pero ya no tenía ningún remordimiento porque ya sabía y con la segunda con Emi también lo pasaste con Emi pasó igual o sea yo hice un trabajo psicológico cuando quedé embarazada porque me daba miedo otra vez pasar por lo mismo claro imagínate pero el doctor me dijo no te preocupes no es porque tuviste una depresión es una regla que vas a tener otra o con cada hijo entonces bueno siempre lo tomé así muy bien dije esto no tiene por qué pasar pero pasó pero ya supe reconocer los síntomas y pasó igual o peor o menor igual igual pero claro la única diferencia es que en esta ocasión tomé los antidepresivos de una de una pero tenía tolerancia entonces ¿qué significa tolerancia? que ya esa dosis ya no me hacía efecto entonces porque porque ya había tomado ese mismo antidepresivo con la bebé anterior entonces tomó también tiempo salir de la depresión porque hasta encontrar la dosis indicada pero entonces esas cosas tiene la maternidad no no y no se habla yo he conocido esto y sobre todo por el mundo del feminismo también tratamos de que todas las personas entiendan que nuestros cuerpos nuestras formas son totalmente diferentes y que hay que hablar de eso hay que hablar de la menstruación hay que hablar de la de la depresión postparto etcétera porque son temas tabú y si no lo hablamos no se puede generar ni políticas ni atenciones ni todo esto para nosotros mejorar mira que yo perdóname que te interrumpa pero mira que yo di una entrevista cuando Luciana cumplió tres meses y yo me sentía muy bien porque ya había salido de la depresión me sentía otra vez como yo me sentía como un ser humano que había vuelto a nacer y me hicieron esta entrevista para revista hogar y yo hablé de la depresión y a raíz de esa entrevista me escribían seguidoras decir acabo de dar a luz me siento así que hago a donde voy entonces siento que al hablar pude ayudar a algunas personas que estaban transitando lo mismo es que no se habla imagínate imagínate una mamá o sea tú que también tuviste los medios para tomar un medicamento para ir a un psiquiatra que no todo el mundo lo necesita hay personas que sus hormonas se regularizan y perfecto pero yo fui un caso que ocurre en muchas ocasiones que me tuve que medicar imagínate aquellas personas que no tienen acceso ni a medicamentos ni a un psiquiatra ni a nada y están viviendo eso y no saben y piensan que son malas madres y tienen familiares que le dicen pon de tu parte y entonces no pueden salir no pueden salir no pueden salir y está la sociedad diciendo que es terrible que esta mujer no pueda cargar a su hija y hay mujeres que ni siquiera pueden eso porque igual siempre es como que primero que la maternidad no es para todos hay que saber hay que elegirla hay que en algunos casos planificarla si es posible si no se planifica pero se quiere o sea para mí la maternidad tiene que ser deseada o no o sea tiene que ser así pero pero imagínate como ese estrés y que no haya una forma de que ayudemos a todas las madres para que puedan salir de eso es terrible tienes temor de que eso te pase en algún otro momento fuera de embarazos la verdad ya no le tengo miedo como antes o sea cuando recién salí de la primera depresión tuve terror nunca más tendré otro hijo que va a ser de mi vida tendré que tomar antidepresivos para toda la vida o sea fue terrible para mí como acostumbrarme a que eso pasara y tomó también un poco de terapia aceptarlo y superarlo claro y la verdad es que no tengo miedo porque sé que todo tiene una solución y eso le dije a una amiga cuando dio a luz y tenía este mismo proceso depresivo no llegó a necesitar tratamiento psiquiátrico pero le dije todo tiene solución así te dé la peor de las depresiones todo tiene solución entonces eso es lo que me ha mantenido con calma y sé que si que si no se trata de las hormonas que están como locas en mi cuerpo yo hago todo lo posible por por ver la otra cara de la vida y evitar llegar a situaciones que me vayan a deprimir de esa forma entonces claro wow ya no le tengo miedo no que bueno que bueno que hables de esto abiertamente para que otras personas nos puedan te puedan escuchar y entender y saber que que es algo por lo que muchas tienen que transitar que bueno que bueno baby baby ya les voy a explicar porque es el baby tú sí te acuerdas por supuesto que me acuerdo allá por los años 1600 pam 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 cuando entramos a la universidad estaba la canción de Justin Bieber pero pero tú y yo estábamos viendo American Idol y veíamos todas las semanas y en la final creo o semifinal se presentó Justin Bieber a cantar el baby en vivo y era un niño y lo hizo increíble y vinimos las dos al día siguiente a la universidad baby baby y dijimos ok ¿viste a American Idol pero escúchame sí esa parte no me acordaba lo que me acuerdo es que hicimos una disertación porque nos sentábamos y dijimos no entiendo por qué lo odian a Justin Bieber que es un niño tan lindo y no sé qué y claro y es tan talentoso y cómo bailó y cómo puede cantar y bailar al mismo tiempo y no se queda sin aire claro eso fue todo una tesis doctoral que hicimos en ese momento y a partir de ahí nos quedamos como baby y yo me acuerdo que alguien más una vez te llamó baby y yo como perdón porque yo celosa más no poder territorial más no poder pero como que baby no baby entonces a todo el mundo yo le digo ah la baby Carolina Aguirre ah la baby y a mi mamá también la baby y ya ya sabe claro y nunca yo creo que en el chat te he dicho por tu nombre no no baby o cuando cuando mandas la nota baby ya hasta Luciana sabía con quién estaba hablando hola mami ¿me puedo decir algo? sí hola te amo te queremos mucho ella es tu fan desde que te dio en la obra de los tres servicios ah ya perfecto tuve que ir a verla de nuevo te acuerdas que fuimos a comer y en la de las abuelas estabas caracterizada de abuelita claro entonces yo le digo ella hizo de la abuela le canta le canta la canción y le cantaba y ella wow si es ella que linda que es y la vida entonces ahora si fuera de los momentos tristes como es con esos ojos terremotos también porque Luciana mira que la veo en las historias de una belleza y la otra es preciosa también como es bueno son dos traviesas de primera yo no sé que karma estoy pagando porque yo era una niña tranquila pero ellas me rayan las paredes tiran los juguetes por todos lados corren todo el día se cogen los maquillajes se pintan la cara porque bueno eso si yo lo hacía con los maquillajes de mi mamá pero son son la verdad dos astros maravillosos que iluminan cada momento de mi día obviamente a veces me sacan de quicio sobre todo Luciana porque ella ya es grande y sabe lo que hace y sabe cuando le digo no hagas esto y lo hace a propósito y ahora agarrado sabe identificar perfectamente los momentos en que no me puedo distraer por ejemplo no puedo quitar los ojos de la hornilla cuando estoy cocinando o estoy haciendo el what y ya sabe que pongo los 15 minutos para hacer la parte intensa del entrenamiento entonces es como que ese cronómetro para ella es tengo 15 minutos para hacer la travesura más despiadada que mi mamá no me deja hacer entonces está con la travesura fuera de control pero me saca de quicio en ese momento y después es la niña más dulce del mundo pero bueno así es es ser mamá disciplina amor disciplina amor y Emilia se deja influenciar por la hermana a veces Luciana piensa que Emilia le va a comprender todo entonces ella entiende muchísimas cosas pero por ejemplo la he retado a Luciana entonces Emilia cierra cierra la puerta duro entonces Emilia la mira así como que ah y Lulú Emilia no le contestes a mamá y Emilia no entiende nada entonces todavía no le sale pero estoy segura que más adelante se van a confabular en mi cola claro que lindas son son hermosas de verdad la sigo y me quedo me quedo maravillada de lo lindas y saludables también que se ven y ojalá tengan un futuro un futuro hermoso baby y la ecuavisa o sea la televisión eh hiciste algo más en televisión si no me equivoco o no o esto es lo primero en televisión bueno estuve en un matinal cuando recién salí de mi Ecuador después estuve como trabajo fijo en Ecuador tiene talento si Ecuador tiene talento claro y de ahí estuve en el reality para la nueva estrella en contacto y que tal la televisión te gusta si la verdad es que lo veo como para mi como otro escenario si y me gusta mucho comunicar y y me encanta ofrecer contenido de calidad me me gusta me gusta muchísimo la verdad y ahora que que es tan difícil conseguir un trabajo en un medio tradicional me siento muy afortunada de 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 tenerlo y y poder ejercer mi profesión lo que estoy estás en Panorama Internacional en Panorama Internacional con Alfredito que le mandamos un saludo después de después de que hayas estado tú que lo hayas hecho tan tan maravilloso tuve el honor de que de que me llamaran y sí y ahí seguimos qué hermoso qué hermoso sí cuando cuando vi que ibas a estar con Alfredo dije no hay mejor persona o sea para que tú estés o sea ahí esa tenía que estar y y es un programa súper chévere a la gente le gusta mucho Panorama Internacional y y creo que fue uno de los programas en donde mejor me sentí yo en el COVID todas las cantidades de cosas que me pasaron ahí pero cuando grababa con Alfredito era bien chévere Alfredo que es una maravillosa persona hola Alfredo hola Alfredo es una una persona muy linda y y siempre como que escuchaba y además uno se divierte también ahí sí estoy muy contenta por ejemplo hace algunos años atrás me invitaban en contacto por lo menos no sé una vez por semana por lo menos en el mes tenía que estar en contacto una vez me invitaban bastante yo podía ir desde que soy mamá de dos muchas cosas en mi vida han cambiado muchísimas cosas en mi vida han cambiado antes me llamaban en contacto para hacer una receta yo iba para modelar una ropa yo iba para ir a un conversatorio no lo dudaba tengo que esperar que pase el avión mira hoy hemos grabado varias entrevistas y hoy ha sido el día en donde más han viajado Guayaquil han pasado 3500 aviones aquí así que miren bien no sigo hablando nomás ahora después de que pasó lo del reality me han invitado muchas veces y he tenido que decir no puedo porque ya la mayor empezó clases la nena ya no está bebita que duerme si está todo el día sino que tengo que estar con ella y estimularla y compartir y darle mi vínculo afectuoso entonces para mí Panorama es perfecto lo hablamos una vez por semana locuto una vez por semana me salen mis entrevistas internacionales vía Zoom que es lo máximo gracias a Panorama ¿a quién entrevistamos a nivel internacional? a La Roca a Emily Blunt a Benedict Cumberbatch a Mike Meyer a Evangeline Lilly ajá a todas esas personas entrevistadas sí entonces eso ha sido una linda enseñanza porque la primera de estas entrevistas me salió después de una pandemia con dos bebés en casa a mis casi 30 años claro entonces en esa época ya tengo 30 entonces uno cuando dices la primera entrevista no tiene que rendirse o sea la primera entrevista a nivel periodístico la primera entrevista internacional que fue a La Roca la primera fue a La Roca o sea directo así a los leones entonces imagínate o sea a veces uno dice no que ya es tarde para esto y la vida te sorprende entonces nunca hay que rendirse siempre hay que seguirse preparando y siempre hay que tener fe y optimismo y a futuro entonces ya para terminar esta primera cita luego que bueno tal vez Emi crezca un poquito más y ya tenga más facilidades ¿qué se viene para ti? cantar cantar volver a a ponerle más gasolina a ese tanque porque digamos que es la faceta de mí que he tenido que sacrificar porque uno canta de noche y todo y yo a las 7 y media de la noche ya estoy encerrada con mis hijas claro entonces eso es lo que la primera plantita que tengo que regar la música he compuesto algunas cosas que no sé si algún día verán la luz del día no sé si me atrevo a mostrar mis composiciones pero pero por lo menos mi canalcito de covers algo de tantas cosas que anhelo y metas que tengo en la música eso sería lo primero que tendría que atender una vez que Emi ya crezca un poquito más ¿otra hija? no universal por ahora no lo que quiero es cantar escuchaste ¿no? por ahora no carita no te puedo dejar ir sin que me cantes algo o sea quiero que que cantes algo porque a mí me encanta tu voz y sobre todo sé que hay muchas personas que no sea la vaca Lola o los pollitos porque será que cuando alguien te dice canta canto todo el día y cuando alguien te dice canta sí sí o cuál es tu canción favorita y tú ya sé y cantas la misma canción que cantas cada vez que alguien te pide que cantes desde hace 20 años escúchame yo quiero entrevistar a Pamela Cortés y yo tengo que decirle que yo a Pamela Cortés le debo mucha plata porque canta algo le debo toda la plata al mundo a Pamela Cortés en casting en todo o sea a la hora de la canta y yo dice la gente yo le debo a Pamela todo mi carrera porque es la única canción que siempre la tengo aquí ¿verdad? y siempre me sale pero siempre nos pasa eso a ver ¿qué puedes cantar? and I was like baby baby no a ver ahora sí a ver un clásico como cambió ese niño para cantar ¿cómo cambió ese niño? de niño ya estaba bien adulto con una cantidad de tatuajes así como como señor a nosotros como ha cambiado ese niño ya no es un baby no es un baby no es un baby if I should say I would only be in your way so I'll go but I know I'll think of you I'll think of you each step of the way and I will always love you I will always love you oh que lindo yo también te amaré por siempre y mi hijo que te lo he dedicado a ti no mentira mentira si estoy así que linda que eres que linda yo te escucho veo ese control de la voz que tiene y yo imagino en unos 15 minutos cuando ya se acabe toda la entrevista y me vaya a bañar si sería lo mío no si cantas lindo que lindo que lindo tenerte aquí que lindo que hayas aceptado si no aceptabas obviamente se iba a acabar nuestra amistad pero ya lo he gracias a ti que honor que me hayas invitado de verdad o sea jamás jamás me imaginé estar aquí sentada porque he visto tantas personalidades tan chéveres con tantas cosas para decir y tú también pues no me imaginaba no me imaginaba gracias gracias por invitarme no si sabes que te quiero muchísimo que tienes mucho talento quiero también obviamente voy a entrevistar a tu mamá para porque su trayectoria es maravillosa tienes talento y sobre todo eres una persona muy natural y que eres muy sincera y el contar las experiencias aporta muchísimo yo siempre digo que yo empecé esto de primera cita y mi mayor temor era no me va a ver nadie no me va a ver nadie no sé qué y después dije cambié ese chip y dije me ve una persona y a esa persona la entrevista le gustó o le cambió algo en su vida y ya fue entonces siempre trato si vienen gente y los políticos y todo pero siempre han venido aquí a gente que yo quiero que esté que esté en este espacio y es como brindarle la casa así que bienvenida siempre a esta casa gracias me encanta me encanta ahí está Carolina Aguirre estuvo con nosotros y la voy aquí por allá en una cámara muchísimas gracias por seguirnos en primera cita y también tienen que acordarse de dar like de compartir de además tienen que suscribirse para que les lleguen las notificaciones de cuando estamos haciendo algo en vivo etcétera y también pueden unirse a nuestras membresías la de primera cita 5,99 al mes y 9,99 al mes la de ingobernables y recuerda que si se hace miembro vamos a tener muchísimas sorpresas muchísimas sorpresas para ustedes así que no se los olviden gracias gracias Carito y nos vemos en otra primera cita la prefectura creó para ti 6 centros Guarmi de protección integral de derechos y modernizó 11 centros de salud y chincha humana porque cuando alguien te importa lo cuidas y proteges y para ello lo más importante es que alcance toda la atención que necesita para lograr su bienestar y que se sienta seguro porque nos importas en nuestros centros tu salud física y mental están en buenas manos llama gratis al 1-800 pebor divarecidas y al 1-66 si hay una emergencia para víctimas de violencia a las 24 horas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.